¡Hey mi gente! Bienvenidos a esto que es The Coloring Book, yo soy Dados y en este capítulo de color, en esta página de color del día de hoy, llega Kali Uchis, colombiana, sí, pero radicada en los Estados Unidos ya hace muchísimos años, ya que su familia vive ahí y pues una de las artistas latinoamericanas más importantes, llamémoslo en la onda de la R&B, en la onda de lo indie y en la parte del hip hop norteamericano que hasta que no empezó a hacer gran ruido en los Estados Unidos, pues no se le prestó atención aquí en Colombia, que hace unas semanas salió con un álbum increíble, mire, si a usted le gusta la música sensual, si a usted le gusta a la hora de tener buena musiquita para seducir y para pasarla bastante bien, pues este recomendado en este día de hoy, acá en este The Coloring Book, es Kali Uchis con un álbum que se llama nada más y nada menos Red Moon In Venus o la Luna Roja de Venus, pues péganme una miradita astrológica un poco al nombre y al título de este álbum, pues cuentan los astrólogos y los que saben de todos estos movimientos en el cielo, que cuando la luna se pone roja, cuando está ahí conectada la luna con Venus y la luna se pone roja casi que es como una especie de eclipse, es un momento de cambios, básicamente es un momento de cambios, es un momento de transformaciones y eso es lo que pasa con el álbum de Kali Uchis, pues es una mirada completamente al amor, que tiene que ver Venus, que tiene que ver el amor, que tiene que ver la luna, estarán diciendo ustedes, pues sencillamente pues Venus, pues Venus según la astrología representa todo aquello que tiene que ver con el amor, con la sensualidad, con lo que nos gusta, con lo que nos genera placer y con todas esas situaciones completamente románticas y la luna, pues tiene que ver completamente con todo aquello que tiene conexión con nuestros sentimientos entonces es amor, placer conectado a nuestras emociones, básicamente, eso es la luna en Venus, pero cuando se pone roja, pues según la astrología lo que esto está generando son unos cambios en la persona, seguramente ustedes han experimentado esos momentos de cambio en sus relaciones y dicen, como sabe qué, me cansé de esta relación y quiero empezar a experimentar otras cosas lo que cuenta Kali Uchis de este álbum es que es un álbum que gira en torno y alrededor 100% al amor pero al amor de otra manera, número uno, a soltar ciertas relaciones o aquellas relaciones donde ya no queremos estar más soltarlas desde el amor, perdonar y salir de ahí desde el amor atraer el amor siendo nosotros mismos el amor, estando conectados y vibrando en amor 100% y lo otro también es disfrutar al 100% desde el amor, todo girado y conectado al amor un álbum completamente sensual que salió así, una canción tras de otra a través de su canal de YouTube y a través de las plataformas digitales I Wish You Rose, la canción que le abre la puerta a esta luna roja en Venus como se llama, el álbum de Kali Uchis esta canción pues fue la primerita que subieron a las redes sociales y que le dio la bienvenida a canciones como In My Garden a canciones como Love Between, a canciones como All Mine que todas estas canciones, si usted es fan de telepatía pues aquí también se va a volver aún más fan porque aunque no es muy parecido al álbum de telepatía donde está esta canción de telepatía pues el álbum sí trae muchos componentes de sensualidad también trae canciones con pedazos en español, con pedazos en inglés pero sobre todo un álbum 100% conectado hacia el R&B pues este es el recomendado acá a través de The Coloring Book al día de hoy en esta página de color que hacía rato no pasábamos acá hablar en The Coloring Book y hablar de lo que está pasando en el mundo de la música con esta artista colombiana radicada en los Estados Unidos y que viene haciendo un gran trabajo durante muchos años y que cada día sube, sube y sube y sube y sube más su popularidad y que serán muchos años más que tendremos de Cali Uchi yo soy Dados, esto es The Coloring Book y nos vemos en una próxima ¡Chao!